Zodíazki. El asesino en serie que azotó California en la década de los 60s llamado El Zodíaco enviaba cartas a la policía avisándole de sus planes y sus posibles víctimas. Estas cartas muchas veces estaban en código, por lo que a la policía le tomaba meses o incluso años de cifrar su contenido. El Zodíaco presumía que su conteo de víctimas ascendía a 37 personas, pero la policía solo pudo comprobar 7 de estos, de los cuales 2 lograron sobrevivir. A pesar de ver testigos, sobrevivientes y varios sospechosos, jamás pudo ser identificado ya que cambiaba sus métodos para cometer crímenes. A veces usaba armas de fuego, cuchillos o sus propias manos, pero siempre usaba guantes, capucha y un tipo de traje o delantal que evitaba dejar rastro de su identidad. Ahora, por varios años el asesino del Zodíaco siguió enviando cartas a la policía hasta que de pronto dejó de hacerlo y las víctimas pararon, convirtiéndolo en uno de los grandes misterios sobre asesinos en serie, pues nunca se descubrió realmente su identidad. Hasta que en octubre del 2021, un grupo civil de investigadores privados, entre ellos detectives, periodistas y oficiales de inteligencia, anunció que habían descubierto la verdadera identidad del Zodíaco. Su nombre era Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea Estadounidense que murió el 23 de agosto del 2018 a los 80 años, pero que a pesar de haber dado esta información con pruebas a la policía, la policía no hizo absolutamente nada por reinvestigar el caso y detener al culpable e incluso se rehusó a compartir una prueba de ADN que vinculaba a Post con los asesinatos de 1968. ¿Pero tú qué crees? ¿Crees que él sea el verdadero asesino del Zodíaco? Déjame en los comentarios quién es tu sospechoso favorito.